Hola a todos, mi nombre es Liliana Carmona, soy la Secretaria de Juntos de Sala de Centro Poblado de La Cristalina. El día de hoy quiero compartirles unas evidencias de mis deportistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.